¡Hey! ¿Qué pasa Gentucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a analizar lo nuevo que metieron en la tienda. Es cierto que estamos trayendo muchos vídeos de la Netherudate y demás, pero es que hay muchísimo contenido que analizar. Y ha dejado un poquitín de lado la tienda y eso que nos han metido cosas gratis. Así que bueno, pues es el día, hay que analizarlo. Lo traemos, si no lo habéis visto, pues que sepáis que hay cosillas gratis. Así que ya sabéis, Gentucilla, suscribiros al canal, se los dais y activa la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, y os dar like y compartir con vuestros amigos, que eso siempre ayuda, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Que sepáis que en la descripción del vídeo tendréis enlaces a redes sociales, es importante, me sigáis en Facebook, ¿vale? Bueno, sigáis al canal, porque subiremos cosas exclusivas, así que estaros atentos. Y también granjas que siguen funcionando y funcionarán siempre. Y también, bueno, guía tutoriales de comandos y demás. Así que echarle un vistacín a la descripción, Gentucilla. Bueno, vamos allá con el vídeo. Como veis, tenemos el camino del inframundo, ¿vale? Un nuevo mundo gratis que podemos descargar. Y, bueno, pues que eso, ¿vale? Que nos aporta un nuevo mundo con cosillas, bueno, pues para... Vale, una historia que completar. Así que, si os gusta este tipo de contenido, pues simplemente le dais a descargar y lo tenéis totalmente gratis, ¿vale? Vamos aquí a mirar estos también. Aquí, como veis, estos ya son 8 euros de Ultimate City más App, ¿vale? Que nos implementa... Bueno, tenemos dos skins gratis ahí que ya he visto. Pues nos implementa barcos, coches y demás. Una gran ciudad. Bueno, pues los que os guste este tipo de mundos, pues que sepáis que los podéis descargar. Eso sí, no me canso de repetir. Estas cosillas solo aparecen en los mundos que descargáis, ¿vale? Es decir, los coches y todo eso, solamente los podéis jugar en los mundos que vienen con este pack, ¿vale? No en vuestros mundos generados. Y, como veis, tenemos dos skins, ¿vale? Dos skins bastante chulas, gratis. Vamos a mirar por aquí, hay policías, hay de todo, ¿vale? Pero tenemos dos skins gratis, que es lo que nos importa. Son 8 euros, son bastante caros. Vale, vamos aquí a este, que es un mundo. Tres euritos y creo que no trae nada más, ¿vale? Bueno, pues es un mundo que es un piano. La construcción de un piano, ¿vale? Tres euros. Vamos por aquí. ¿Y esto? Ah, porque hay tres de estos, ¿no? Rocket Aventures Episodio 3, Rocket Aventures Episodio... Bueno, pues es episodico. Así que, bueno, si queréis jugar este tipo de... Ah, mira, tenemos uno gratis, ¿vale, gentucilla? Las Aventuras de los Rockets tenemos un mundo con dos aspectos gratuito. Las Aventuras de los Rockets Episodio 1, el Episodio 1, ¿vale? Es totalmente gratis. Y trae dinosaurios y lo descargamos, que es lo que voy a decir, ¿ya? Algún día probaré, es que no sé si os gusta este tipo de contenido. Es decir, yo puedo probar los mundos y si os gusta, ¿sabes? Es que a lo mejor pues no le gusta a nadie ver cómo juego este tipo de mundos, ¿vale? Pero bueno, lo voy a poner a descargar y ya está, ¿vale? Pero que sepáis que está gratis, gente, ¿vale? Vamos por aquí, mirar este también. Cuatro euros, bloques de la suerte, verano, dos aspectos, un mundo. Vale, pues como veis, pues me va a estar dando el coñazo el aviso ese, ¿o qué pasa? Vale, y como veis, dos aspectos que hay que pagar por ellos. Lo que vamos a hacer es, los mundos los vamos a dejar, ya los miraremos, ¿vale? Si hay algo interesante en ellos. Mira, vamos a mirar estos primeros. Ocho euros, que son carísimos. Dieciocho aspectos, trae un mundo y un pack de texturas. Pues no es tan caro, ¿eh? Porque si trae un pack de texturas... Vamos a ver el pack de texturas. Bueno, tampoco es gran cosa, la verdad. Trae bicicletas, está bien. El mundo, como lo veis ahí. Y bueno, tenemos un aspecto gratis, un Naskin gratis, ¿vale? Y por aquí, nada más. Vale, perfecto. Pues tenemos otro aspecto gratis. Cuatro euros, bloques de la suerte. Y aquí, por ejemplo, un mundo, ¿vale? Como veis, es así como tal. Vale, es que me está descargando eso. Y la tienda, ya sabéis que va fatal. ¡Ostras! Pues sí que están guapas estas, ¿eh? Pero bueno, no hay ninguna gratis. Vamos por aquí. Cuatro euros, dos aspectos. Un mundo, Fugui y Fugui. Descarga renalada, las aventuras, tal... ¡Joder, macho! Pero, a ver, ¿se descarga de una vez o qué? Es un coñazo, ¿eh? Cuando va así, esto es un auténtico coñazo. No sé por qué le iría a descargar, la verdad. Voy a salir un momento. Estaba... Era por aquí, ¿no? Sí, están descargando esto. No puedo pausarlo, ni nada. No puedo pausarlo, gente. Es que, entre que va fatal la tienda. Es que, de verdad, menudo coñazo. Cuatro euros, destinos vacacionales. Quince aspectos. Es que no ven, ya no carga. Es que esto se buguea y ya no carga. Pues nada, tío. Es que, de verdad, así es imposible enseñar las cosas nuevas, ¿eh? De verdad. Esto me pasa por ponerme a descargar, ¿sabes? Si no me pusiera a descargar el pack, ya estaba. Pues podría enseñar las cosillas. Pero me pongo... Pues sí, venga. Descarga reanudada. Vamos, crack. Vale, como veis, los aspectos. Bueno, pues ninguno gratis. Y el mundo, bueno, pues eso. Y ahora vamos a los aspectos. Vamos a echar un vistazo a los aspectos que han llegado. Adolescentes rosas. Dos euros. Bueno, seis aspectos. ¡Qué pesadilla, tío! Pero es que no se puede desactivar eso. De tu propiedad, dieciocho. Aspectos, seis. ¿Cómo seis aspectos? ¿Qué es esto? Ah, de... Sí, de aspectos, claro. Mundos, texturas, texturas, pupurrir, nada. Pues no sé cómo... Es que, de verdad, tendría que dar la opción de pausar aunque fueran las descargas, joe. Es que no entiendo. Adolescentes rosas. Dos euros. Eso. Sin comentarios. Dos euros. Moda, Kira. Vale, treinta y dos aspectos. Es un pack bastante completo porque treinta y dos aspectos por dos euros no está nada mal. ¡Cuando quieras cargar, por Dios! Pues nada. Me parece que lo voy a dejar porque... Es que está, está, de verdad, está bugueadísimo esto, tío. Vale, ningún aspecto gratis. Vamos a mirar este, tres euros. Vamos a mirar el otro y ya lo dejamos porque es que la culpa fue mía ponerme a descargar porque sé que se buguea y se me pone así seguido. Y... Mio, están guapísimos, eh. Están muy guapos. ¿Habrá alguno gratis? No. Pues es una lástima porque están muy chulos estos aspectos. Y vamos a mirar el último y ya sabéis, si encuentro aspectos o skins, como queráis llamarlos, raros, que... Que bueno, que son bastante inusuales o difíciles de encontrar en la tienda y que estén gratis, traeré un vídeo hablando de ellos, ¿vale? Como viene siendo habitual. Así que por eso no os preocupar, gentucilla, que ya le echaré un vistazo yo a la tienda más atentamente a todo el contenido. Porque cuando mete contenido, mete muchísimo. Y es difícil, bueno, pues ponerse a mirarlo todo. Así que por eso no os preocupar, ¿vale? Si me carga este, por Dios, por Dios, por Dios. Que es asqueroso esto, tío. Es que es asqueroso, de verdad. Mira. Es que de verdad odio esto, tío. Odio cuando entro a la tienda y se pone así. Es que lo odio. Mira, es que ahora, de verdad, comprueba tu conexión, dice. Venga ya, vete de ahí, hombre. Vete a dormir, por Dios. Mira, lo vamos a dejar aquí. Esto es porque se me está descargando y se buguea, ¿vale? Se buguea la tienda. A veces va, otras veces no va. Esto va como el culete. Así que vamos a dejarlo aquí, pero que sepáis que tenéis contenido gratis, como son los mundos y todo eso. Así que, gentucilla, sabéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y activar la campanita, si... Activa la campanita, si. Activa la campanita para estar atentos a próximos vídeos, ¿vale? Que eso es importante. Y compartir con vuestros amigos. ¿Qué es importante para el canal? Para que crezca, gentucilla. Sí, descarga reanudada. Descargue tu... Vamos a dejarlo porque me está... Es que me está encendiendo. Es que me está encendiendo.